Un nuevo bloque de este encuentro informativo es día jueves, es momento de columna, última columna de ambiente del año. Exactamente, está con nosotros nuestra amiga Delfina Arancio Sidoti para, bueno, contarnos cuestiones que tienen que ver con la actualidad y el vínculo con el ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo andas Delfín? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Exactamente, última columna del año, bueno, hemos transitado varias cosas este año, ¿no? La verdad es que en materia ambiental han dado que hablar este año. Y bueno, la verdad es que nos despedimos con un diciembre bastante caótico en varios sentidos, pero en el sentido ambiental también. Así que, bueno, para la columna de hoy estuve preparando un poco una lectura con mirada ambiental sobre algunas medidas del último decreto del presidente Javier Milei. Y para cerrar un poco un análisis un poco rápido también sobre, bueno, la ley Omnibus, que también es lo que vamos a seguir hablando en los días que vienen. Bueno, respecto al decreto, la verdad es que se tocan varias aristas referidas al ambiente. Una de las que más repercusión tuvo es la ley de tierras, que bueno, desde ya afecta a todo el territorio argentino en materia ambiental. Esta ley lo que hace es regular la cantidad, o sea, la proporción, el porcentaje de territorio que puede estar en manos de extranjeros. La limita un 25% del territorio nacional y al derogar esta ley significa que cualquier extranjero puede venir y adquirir tierras en Argentina sin importar cantidades ni nada. No hay ningún tipo de regulación. Con esto lo que es importante mencionar es que no estamos hablando solo de tierras, sino que también estamos hablando de recursos naturales y de bienes comunes. También el agua, que no es poca cosa en los tiempos que corren. Y después hubo mucha confusión respecto a la ley del manejo del fuego, que es una ley que cuando mi ley sale en cadena nacional anunciando este decreto, menciona la derogación de esta ley, pero cuando uno lee y analiza el decreto, el texto del decreto, no está esta derogación. Sin embargo, en la ley ómnibus sí figura. Entonces hubo un poco de confusión respecto a esta ley del fuego. ¿Qué es lo que regula? Bueno, lo que dice es que para las áreas naturales protegidas o los bosques, ya sean implantados o naturales, dice que si se llegan a prender fuego, ya sea de manera accidental o intencional, establece que no se puede cambiar el uso de esas tierras durante 60 años. ¿Qué es cambiar el uso de estas tierras? Bueno, si era un área natural protegida, no puede pasar a ser un espacio para agricultura, para ganadería, un emprendimiento inmobiliario. Y tampoco se puede subdividir, lotear, fraccionar, parcelar o hacer cualquier tipo de otro emprendimiento. Del mismo modo, para las tierras que tenían usos agropecuarios, ya sean praderas, pastizales o lo que sea, que no tengan algún tipo de regulación como áreas naturales protegidas, cambian los años en los que se permite cambiar el uso de esas tierras en 30 años. Entonces, si un campo, por ejemplo, se prende fuego, bueno, tenemos hasta 30 años para cambiar el uso de ese espacio. Esta ley es súper importante, entonces hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los fuegos que han ocurrido en los últimos años en nuestro país han sido intencionados con la intención de cambiar el uso de esos suelos. Bueno, no entró en este decreto, pero sí entra en la ley Omnibus. Entonces, hay que estar muy atentos con la derogación de esta ley. Por otro lado, bueno, se tocan muchas leyes referidas al extractivismo, sobre todo a la minería. Son leyes que más que nada lo que establecen es algún tipo de regulación y de acceso a la información. Son leyes que, las leyes que deroga el decreto, son leyes que hablan sobre cómo tiene que estar dada la información, qué números tienen la obligación las mineras de demostrar, de relevar. Entonces, en cierto modo, derogar este tipo de leyes le da un cheque en blanco a las mineras para poder hacer lo que quieran. Que hoy en día ya eso es discutido y hemos visto, como por ejemplo en Neuquén, diversas situaciones que han sido complejas con respecto a esta información que da. Imaginemos, ¿no? Sin que haya una cobertura legal, como vos decías, como puede ser. No hay ley, no se puede denunciar. No hay ley directamente, ni siquiera se van a tener que tomar el trabajo de dibujar números, básicamente. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, esto respecto a las leyes que tocan el Código Minero. Hay una ley bastante interesante que refiere más que nada a los residuos de nuestro país, que a mí me parece muy interesante, que es una ley que desde el 2007 prohíbe la importación de neumáticos usados o recauchutados. ¿Esto qué significa? Que si de repente en Argentina podemos importar neumáticos usados, viejos, arregladitos, así por arriba, significa que en Argentina vamos a poder pasar a ser un territorio de sacrificio. Exactamente, porque hay muchos países que tienen leyes de residuos muy cerradas, entonces les viene bárbaro poder usar un poco sus neumáticos nuevos y después en Argentina los importamos, los usamos un poco y después nos quedamos con ese residuo, que es un residuo bastante complejo de darle una disposición final, exactamente. También hay muchas leyes que llaman mucho la atención en este decreto, sobre todo que regulan distintos sectores agropecuarios, hay muchas, se derogan leyes referidas al sector vitivinícola, hay una ley que regula los contratos que existen entre los productores de la uva y quienes la elaboran para hacer el vino después. Bueno, esta ley queda derogada y pasaría a ser un poco como lo que sucedió con la ley de alquileres, que se pasa a hacer contratos entre pares y sabemos que por lo general los productores agropecuarios son los que siempre salen perdiendo cuando no tienen regulación o alguna ley que los proteja de este tipo de transacciones. Por otro lado, hay una ley que llama mucho la atención, su derogación es una ley muy cortita que tiene cuatro o cinco párrafos, que regula los envases en los que se trasladan los alimentos para el ganado. Es una ley que dice que estos envases tienen que ser nuevos, que no pueden ser reutilizados, tiene ahí como algunas normas de sanidad para el transporte de estos alimentos. Es una ley muy cortita, muy precisa, muy específica, queda derogada con este decreto. Por otro lado, una ley que regula los ingenios azucareros, que evita la fusión absoluta de los ingenios azucareros, que sabemos que ya de por sí es una industria bastante concentrada. Y por otro lado, lo que hace es establecer cierto ordenamiento territorial de dónde hay, dónde no hay cultivos de caña de azúcar. Y además, algo muy importante es que establece, regula la entrega de azúcar al mercado interno. Entonces esta ley queda derogada, entonces de repente el precio del azúcar... Exactamente. No hay obligación de la empresa de... De abastecer en el mercado interno de cierta cantidad de azúcar. Exactamente. Y después, bueno, hay una derogación o de ciertos incisos, de ciertas partes de una ley que refiere a la yerba mate. Es la ley del Instituto Nacional de la yerba mate, que modifica algunas cosas o algunos requisitos para quienes conforman el directorio de este instituto. Son cosas, la verdad, bastante curiosas, muy llamativas, modificaciones muy raras. Y después hay una derogación de la distribución de energía renovable, que lo que hace esa ley más que nada es permitir que quienes, las pequeñas empresas que quieren abastecer de energías renovables a la red del país, tengan ciertas ventajas, digamos. Entonces lo que hacía era permitir o democratizar un poco la distribución de la energía en nuestro país. La verdad, son leyes que de necesidad y urgencia no tienen absolutamente nada. Y bueno, con la ley Omnibus discutimos un poco lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la necesidad de mandar todo un paquete de leyes entremezcladas? Me parece que en estos tiempos que corren, donde la información es muchísima, donde realmente requiere que nos sentemos a estudiar, y me parece muy importante leer la letra chica de estas cosas, porque en el medio nos quedamos quizás discutiendo la ley de tierras o estas leyes que realmente tienen un impacto súper fuerte en la sociedad, pero hay un montón de letra chica a la que también hay que prestarle atención, sobre todo en materia ambiental, porque tiene impactos muy grandes en cuanto al abastecimiento de alimentos o esto, o el uso de los bienes comunes. Bueno, y son tantas cosas las que intentan modificar, que cada sector, cada espacio, bueno, está buscando a ver cuáles van a ser las leyes que se derogan, que van a impactar dentro de su sector. Recién hablábamos del espacio de las artes, bueno, ahora del ambiente, también en el ámbito de género, ¿no? También están habiendo muchísimas modificaciones. Entonces, como vos decías, es muchísima información y muchas cosas tal vez se van pasando en esta cuestión de, bueno, de la necesidad de saber. Y también lo que no se encuentra, no sé si vos tuviste la posibilidad de hacerlo, no se encuentran modificaciones que beneficien al conjunto, ¿no? Son modificaciones que terminan repercutiendo en la comunidad, pero de forma negativa. No hay ninguna modificación que diga, ah, bueno, esto sí, está bueno que se modifique, ¿no? Ninguno de los espacios que está intentando modificar, tocar, ninguno es a favor del pueblo, digamos. Bueno, en materia ambiental, la verdad es que tampoco no pude encontrar absolutamente nada que yo diga, bueno, esto puede llegar a ser algo positivo para el ambiente, la verdad es que no, y la ley ómnibus, la verdad, es que es mucho peor, sobre todo con la intención de permitir la explotación de los ambientes periglaciares que en nuestro país están protegidos, la verdad es que si se permite la minería, por ejemplo, o cualquier otro tipo de explotación en los ambientes periglaciares, eso va a impactar directamente en los glaciares y, por lo tanto, en el abastecimiento de agua dulce que tenemos en nuestro país. Y, bueno, lo de la ley de quema que ya mencioné, la verdad es que en los últimos años los incendios han sido realmente fuertes, han afectado muy fuerte a gran parte del territorio nacional. Estamos en verano, se viene una época complicada, me parece que es súper importante que esta ley siga en pie. Y, bueno, el tema de los bosques nativos también, la ley ómnibus lo que busca es quitarle el presupuesto, además de, bueno, ya que ya de por sí es una ley, la ley de bosque es una ley súper importante, muy bien armada en nuestro país, es realmente una ley ejemplar a nivel regional para otros países. Últimamente, bueno, en los últimos años tuvo muchas dificultades en su implementación, pero, bueno, la verdad es que permitir la explotación de los bosques que están categorizados, bueno, en la categoría 1, en la categoría 2 del territorio, la verdad es que sería retroceder muchísimo justamente en este sentido, ¿no? Lo que se busca es ir para atrás. Y pienso cómo en las provincias también esto está dando puntapié, ¿no? Hoy hablábamos justamente en los títulos de que tiene que ver que en nuestra provincia el gobernador anunció que van a apostar y que la minería va a ser la forma de salir de la crisis. En Mar del Plata se conoció también hoy un fallo de la justicia en el que habilita a empresas offshore hacer la exploración justamente en el mar, luego de amparos que habían realizado. Entonces, bueno, ¿cómo se está allanando el camino desde el ámbito nacional, pero también desde los ámbitos provinciales, ¿no? Para que estas cosas sucedan y se profundicen, porque en realidad ya están, pero que se profundicen. Exactamente. Así que, bueno, va a haber que proteger nuestra ley de bosques nativos, que es una ley ejemplar, proteger nuestros glaciares, proteger todos nuestros ambientes naturales y sobre todo el territorio y los bienes comunes. Así que, bueno, a estar súper atentos porque se viene complicado. Muchas gracias, Delfi. Nos vemos y feliz fin de año. No sé si cabe la acotación. Hasta, bueno, nos veremos el año que viene. Nos veremos el año que viene. Muchísimas gracias por traernos toda esta información en este año. La verdad que ha sido un hermoso espacio. Como lo has preparado y, bueno, todos los que nos has traído cada jueves. Así que muchísimas gracias. Un placer. Bueno, hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.